Radio TV.MX presenta Correo le... Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble 4 de la tarde con 20 minutos En mi reloj grandote lo estoy viendo 4 de la tarde con 20 minutos, muy buenas tardes Tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Les doy, alemán, les doy la más cordial Bienvenida en esta tarde Al Pulso Saludable del día de hoy Antes de dar inicio quiero agradecer A mis queridísimas Cassandra A Michele, que no es Pfeiffer Porque es más bonita que Michelle Pfeiffer Y que a mi queridísimo Abraham Romero Que bueno, tuvimos comida Muy interesante, muy rico comimos Y tuvimos la oportunidad de convivir De platicarnos como el equipo de trabajo importante que somos Y bueno, de pronto ya saben que Estas situaciones del internet De pronto no quieren Pero bueno, ya estamos finalmente al aire Y como siempre agradezco Su preferencia a través de la aplicación O de la página en línea www.radiotv.mx Ahora mismo estoy retransmitiendo En el Facebook en Liliana Noble Y a su vez en Pulso Saludable En la fanpage Pero siempre es importante que La forma más ideal o fidedigna Para que usted no se pierda absolutamente nada De la emisión de Pulso Saludable Pues bueno, sea a través de www.radiotv.mx Y hoy tendremos un programa bastante interesante Tendremos a una asociación Que trabaja con mujeres A favor de empoderarlas De apoyarlas en todo lo que requieren Sobre el cáncer de mama Y dos de sus integrantes Estarán con nosotros En esta tarde de De jueves 22 de febrero de 2018 También conoceremos todo lo relacionado Con el trastorno por déficit de atención E hiperactividad Conocido como TDA Si este niño brinca O no concluye actividades O está haciendo de pronto algo Y no lo termina Y ya empieza a iniciar otra cosa Y así ya lleva mucho tiempo Probablemente tiene por ahí Algún trastorno Vamos a conocer los mitos Y las realidades Pero también es importante Que conozcan En qué casos Si es obligada la medicación No genera ningún tipo De descompensación En el pequeño Ni tampoco adicciones Y le beneficia Porque la idea es que Este paciente en un futuro O este niño o niña En un futuro Sea alguien completamente productivo Pueda relacionarse Pueda concluir Y pueda ser un profesional Entonces es importante Por favor papás Que tomen consideración en eso Fuera mitos De que las medicaciones Para los trastornos Por déficit de atención Y para actividad Causan este tipo de adicciones Porque la realidad es que no Porque simplemente Están aportando Lo que estos elementos químicos En el cerebro Están dejando de hacer Y también tenemos hoy A una invitada Una invitada más Que nos va a platicar De oncoimagen Hay expertos en imagen Los hemos visto en la tele Los escuchamos en la radio Los vemos en algunas apariciones En algunos textos escritos Pero bueno Hoy nos van a platicar Sobre la importancia De la imagen En los y las pacientes Que están luchando Contra el cáncer Y recuerden que Algunos de los tratamientos Pues bueno Desafortunadamente Tiran el cabello Modifican un poco El tono de la piel Las uñas se vuelven quebradizas Las cejas también se caen Las pestañas Entonces también Durante el proceso Del tratamiento También se vale Que la paciente Se sienta bien Que se arregle A la medida De las posibilidades Y esto Los estudios Lo determinan Que es muy benéfico Para que el tratamiento Que sigue su curso Pues bueno Sea mucho más Benéfico Para los pacientes Porque se están Sintiendo muy bien Así es que Todo ello Y un poquito más Impulso saludable Demos inicio pues A la jornada Del día de hoy Correo electrónico Correo electrónico Pulsosaludable Arroba Gmail Punto com Impulso saludable Hoy nos acompaña Cuatro de la tarde Con veinticuatro minutos Dieciséis horas Veinticuatro minutos Estamos transmitiendo Completamente en vivo A través de www.radiotv.mx Y si ya se encuentran Conmigo Ya la veían En redes sociales Desde un inicio Ahora ya también La ven junto a mí En Radio y TV Araceli Mota Ella es experta En imagen En imagen pública También No es imagen En oncología Mi especialidad Muy bien Araceli Gracias por estar Con nosotros Al contrario Muy buenas tardes Te agradezco mucho La invitación Araceli Cuéntanos por favor Yo decía En un principio Y tú me dirás Si me equivoco Pero es muy importante La imagen Todo el tiempo Pero la otra vez Leía la cabeza De una nota De mi querido Romy Que él Se encuentra en Bogotá Es un compañero Periodista Pero la cabeza De la nota Hacía énfasis A una mujer Que había Que está sufriendo Está en la lucha Por la batalla Para vencer el cáncer Pero decía De no haber perdido Mi cabellera No estaría viva Y se me quedó Muy grave Y la verdad es que Si es cierto Uno le da mucho valor Al cabello A un seno A un dedo A una mano Etcétera Porque lo tienen Pero cuando lo pierdes Representa mucho más valor Pero no es tan sencillo No es tan sencillo Yo sí me daría como Temor Miedo Perder la cabellera Porque uno pierde autoestima Bueno lo dijiste muy bien En un principio Esto de la imagen Impacta mucho en mujeres Sobre todo cuando están En tratamientos De quimioterapia Porque la quimioterapia No nada más va a atacar A esas células Que están malas Sino también va por las buenas Y es ahí donde se empieza A ver el sistema inmunológico Se empieza a debilitar Y entonces Viene una caída de cabello De las cejas El folículo capilar Se debilita Pero lo que hay que saber Liliana Es que sí se recupera todo O sea yo nunca llamo Que es una lucha Contra el cárcel Yo digo que es una pausa Que la vida nos pide Para que tratemos A nuestro organismo De una manera distinta Porque entonces La piel No se tiene que dilatar De la misma forma Como que a lo mejor Han venido haciéndolo Sino ahora hay que tener Mucho cuidado Y leer las etiquetas ¿Qué es lo que se hace? Realmente Digo No es magia Yo no Yo siempre he pensado Yo no vengo a curarlas Yo nada más me sumo Al equipo multidisciplinario De los doctores Porque el trabajo Lo hace un oncólogo Lo hace el dermatólogo El dentista El nutriólogo Es un sinnúmero De ellos Y un asesor en imagen Como yo Con esa especialidad Te voy a decir Lo que no te han dicho Los otros Que por ejemplo Hay que leer ahora Las etiquetas De los productos Que es bien importante Que no tengan Tanto porcentaje De alcohol Que no tengan Tanto porcentaje De perfume Porque eso va a dañar Un poco más la piel La va a irritar Porque está sensible Está sensible Y que si puedes hacer Correr y buscar A la mejor Cosas que tienen Son muy fáciles De tener Como aceite de almendras Aceite de coco Aceite de aguacate Y entonces Si eso lo vacían A una crema A la que comúnmente Utilizan Pues van a tener Una mejor absorción Entonces Son detalles Que yo les doy Como tips Yo les llamo Les digo que son Laves Laves de belleza Hace un rato También comentabas Del cabello De las pelucas Existen pelucas Oncológicas Y existen pelucas Sintéticas Ahí si es un tema De precio Porque las oncológicas Son más caras Pero bueno Una mujer Más bien El hombre No impacta tanto Si se le ve pelón Como a la mujer Entonces también Puede ser un momento De reinventarte ¿Sabes? De decir Bueno Antes tenía el cabello Muy cortito Pues ahora A lo mejor Puedo ir por una peluca Larga Yo creo que Si es un momento Difícil Sin duda Y si tienen Que estar muy conscientes De situaciones Que van a hacer cambios Pero también Podemos ver A lo mejor El lado positivo De darse ese tiempo De hacer cosas nuevas Que a lo mejor Antes no lo hacían ¿Cuáles son esas alternativas? Esos tips Que las mujeres Estas llaves Que nos pudieras compartir Mi querida Araceli Para todas estas personas Que están cursando Que están cursando en un momento Radioterapia Quimioterapia O que están recién Diagnosticadas Y lo que sigue es esto O a lo mejor no Están Con estos nuevos tratamientos Inmunoterapia O terapias blanco Que no van a afectar Tanto Pero Si pudieran estar Más cansadas Que antes O pudieran tener Sensibilidad olfativa Etcétera Porque finalmente Estos medicamentos Pues no son inocuos ¿No? Sí Exactamente No necesariamente Les tiene que pasar todo Claro Pero es mejor Cuando tenemos La información De algo desconocido Entonces tips Así como muy fáciles Y caseros Que no tienen que correr A hacer grandes Canales compras El cepillo de dientes Por ejemplo Pues tener un cepillo De bebé Que es de suerdas Mucho más suaves Y ese les puede ayudar Muy bien Si tienen muchas aptas En la boca Porque salen Este De repente Entonces tener en la casa En la nevera Un poco de limón De este Nieve de limón Pero sin azúcar Porque si no Al rato me están diciendo Que vamos a hacer Con el azúcar Y al rato les vamos a hacer Un problema de azúcar Entonces que sea sin azúcar O tener una mezcla De cuenta de hielo frappé Y eso les va a ayudar A calmar un poquito Estas aptas ¿No? Otro tip rápido Puede ser El maquillaje Por ejemplo Que todo tenga que ser Hidratante Dejar de usar Todo lo que es polvo Hay que darle A la piel Lo contrario Todo lo que nos está pidiendo Es hidratación Entonces Que sea en mousse El maquillaje Que sea en líquil Níquido Evitar a toda costa Las pestañas postizas Porque Porque sabes que Como el sistema inmunológico Está débil Y utilizan pegamento Pueden suceder dos cosas Una Crear una infección Que a lo mejor En ti y en mí Que estamos en la salud Perfecta No va a pasar Gran gran cosa Por así decirlo Pero en ellas Puede pasar algo Mucho más De alto nivel Y este Y lo más delicado Es que si el folículo capilar Está debilitado Imagínate a la hora De quitar las pestañas Pues te traes Las poquitas Que hay Entonces Mejor evitarlos Utilizar Un Si llegan A ponerse Máscara de pestañas Que sea de agua No de aceite Traer siempre En la bolsa Un labelo De estos De crema De cacao Para estar Hidratando Sobre todo En la época De mucha Resequedad Pues los labios Se llegan a partir En el tema Por ejemplo De la ropa Una ropa Que sea Mucho más De algodón Porque el algodón Deja transpirar más Otro tema Puede ser Las uñas No dejar Que les pinten Las uñas Si lo llegan A hacer Utilizar Entonces Una acetona Sin alcohol Que ya la venden Y esto sería Porque si Si utilizas La acetona convencional Puede irritar Exacto Toda la cutícula Se empieza a resecar Entonces ya ves Cuando vamos a la estética Nos ponen la pura Incluso hasta se nos ponen Como medio blanco Color blanco Alrededor Entonces Eso es Muy muy agresivo Entonces mejor Llevar tu propio acetona Que es Este Digamos Sin alcohol Y bueno Van a tardar más En quitarles Tal vez el barniz Pero no les va a afectar A las Áreas de la cutícula En cuestión de maquillaje ¿Lo pueden utilizar todo? Mira De preferencia Bueno Dices que Las Las pestañas No Ajá Pero por ejemplo Evitar El delineador líquido Es mejor que sea En lápiz Y nada por adentro del ojo Porque si toca el lagrimal Puede empezar A tener también una reacción Entonces toda tiene que ser Por afuera Otro tip Ya venden unas plantillas Hay unas tiendas Que no voy a dar el nombre Pero donde venden Ya sabes Típico Los tintes Cepillos de belleza Ajá En donde venden las plantillas Para las cejas Entonces está muy bien Irlas a buscar Y tienen diferentes modelos Nada más checar Cuál es la tuya Tu modelo de ceja Y lo rellenas Ya sea con un lápiz O con la misma sombra ¿Y cómo podemos saber O estas personas Cómo pueden saber Cuál modelo les va? Porque una cosa Es el que tú Conozcas Con Con Información Que te va Y otra es el que Digas pues este me gusta Pero tal vez no Pero tal vez no A la hora de ponerse la plantilla Solo tienen que checar La aleta de la nariz Tiene que ir Este Digamos es el inicio De la ceja Y termina En donde En el rabillo del ojo Esto se llama rabillo del ojo Entonces Digamos que esta es la zona Si se nota Esta es la zona Que debe de cubrir Lo que es la ceja De un ojo Y la pueden iluminar De esa forma Y ya uno decide Si es con pico Sin pico Redonda Medialuna Etcétera Que es lo que decíamos Hace rato Es una forma A la mejor ahora De reinventarte De hacer algo distinto Jabón Muy importante El jabón del cuerpo Igual que sea un jabón neutro Que no sea con alcohol Si hay mucha resequedad Incluso nada más Quitar el exceso de agua Con una toalla Así Este Nada más pasada Por encima Y en ese momento Con lo que se quedó la piel Untarte la crema Para que absorba De una manera Un poquito más rápida Incluso hoy en día La utilización de los jabones Deberían Yo en algunos casos Pienso que deberían De estar un poco Limitados a los olores Los aromas Porque todo eso Altera el pH vaginal Es correcto Y al rato huele muy bonito Y te limpias Y huele todo Muy bonito Pero después ya tienes Una infección vaginal Porque renovaste La zona Y mataste a lo que te protegía Es bien importante Que siempre pregunten A su especialista médico Claro Dermatólogo Este Ginecólogo Dentista Porque somos muy dados Ya sabes A decir A mí me pasó Esto Y me tomé tal cosa Ve y compro la farmacia Y en la farmacia Nos lo dan Y ahí nos lo tomamos Mucho cuidado Porque ahorita Es un momento Donde tienen que estar Mucho más cuidadosas Y los familiares Y los familiares Estar pendiente De ellas Porque ahorita Es muy importante Pero justo en esta época Influye de forma positiva En el tratamiento En el ánimo Dicen Los expertos Que entre más positiva Y feliz seas Mejor Lo que recibes Mejor se asimila Y en este caso Bueno Están con un tratamiento Que es agresivo Porque todavía no es selectivo Pero finalmente Es importante Que en la medida De las posibilidades Pues bueno Se tratan de De ver lindas De gustarse Y esto ayuda Tú lo dijiste también Muy bien Se llama autoestima Cualquier persona Con la salud perfecta Si nos vemos bien Nos sentimos mejor Entonces Es importante Suma Pero también hay Una congruencia De lo que quiero De lo que soy Para poderlo proyectar Pueden haber Y van a haber momentos Evidentemente Muy vulnerables En lo que Pues te vas a enojar Te va a dar rabia Te vas a enojar Con la vida Pero debe de haber También un momento De aceptación Y en esa aceptación También tienes que Crear nuevas actividades Pues para llevar De una manera Más sensible Este momento De la vida Pues ahí lo tienen Amigos Amigas de Pulso Saludable En esta tarde De jueves 22 de febrero De 2018 La voz de la experta Araceli Mota Quien tiene Son pocas Las que son expertas En imagen oncológica Como especialidad Hay escuelas de imagen Correcto Exacto Si ya Yo creo que en el Somos bastantes Pero si somos Yo creo que Hasta donde yo sé Unas 60 personas Que tenemos esta especialidad Sin embargo Yo soy punta del iceberg Donde Aquí en México Y yo te agradezco De veras el espacio Y que no sea octubre Porque nada más en octubre Es cuando se acuerdan de mí De que ya sabes Es el mes del cáncer Y que Todos los meses Hay pacientes Todos los meses Es muy triste La noticia Pero si hay Mucha reacción En que Sabemos de mujeres Diagnosticadas Entonces te agradezco De veras mucho el espacio Que se acerquen también A los asesores En imagen Con esta especialidad Para que les den Todos estos tips Estas ayudas Que si van a sumar En el tratamiento Araceli Antes de que te vayas Platícame rápido En el caso de los hombres Ahí el desodorante Igual Aplica la misma Pero en los productos De caballero Si Porque creo que los de caballero Tienen un poco más De alcohol Aplica lo mismo En cuanto a que Hay que leer la etiqueta Incluso hasta ellos mismos Fíjate El organismo Es muy sensible Entonces No acepta Como olores Muy 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 fuertes Entonces si aplica lo mismo Ellos hidratarse Muy bien El cuero cabelludo O salir incluso Con una gorra O una boina Para evitar El caso del sol Porque también En este momento Pues hay que usar Protector solar Incluso hasta en la cabeza Muy bien Araceli Gracias Yo te agradezco muchísimo Claro que si a tus órdenes Ahí tienen la voz De esta hermosa mujer Que hace una actividad Muy loable Vamos a pausa Y volvemos Esto es Pulso Saludable Yo Liliana Noble Tengo mucho más para usted Pulso Saludable Arroba Gmail Punto com Abajo Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conny Pérez. Conny Pérez Espino. Espino. Ella es psicóloga y es, eres creadora, directora, Conny. Gracias. Gracias. Buenas tardes por estar con nosotros en Pulso Saludables. Igualmente, gracias. Es la creadora. La creadora de esta fundación, es una fundación que apoya a pacientes con autismo, con TDA y depresión, Talitacum. ¿Qué es Talitacum? Pues Talitacum significa levántate en arameo. En arameo. Así es. Y decidimos por... Es el padre nuestro en arameo. Ah, sí. Es bonito, ¿no? Sí, sí. La verdad es que le pusimos este nombre porque los pacientes cuando trabajan el programa empezamos a ver en pocas sesiones que se levantan. Tienen otra actitud. Ok. Y arameo el lenguaje de Jesús. Es Jesús. Así es. Hay una zona, ¿no? Todavía en Israel que se habla arameo, ¿no? Exactamente. Es muy poquita la gente. Todavía. Ya es poquita la gente que lo sigue hablando, pero todavía. Sí. Es muy bonito. Si tiene oportunidad de googlear o de youtubear cosas en arameo y la mayoría es cantado, ¿no? Así es. Pues así. ¿Y cómo surgió esta idea, mi querida Connie? Cuéntanos. Mira, nosotros es una fundación que tiene ya 13 años. Surgió en Tijuana, Baja California. Teníamos un... Tenía yo un familiar enfermo de esclerosis múltiple. Ah. Y a través de... Como en aquel entonces, hace pues más o menos estos 20 años cuando se dio esta enfermedad, realmente no había los avances que hay hoy por hoy. Claro. Los médicos me decían que tenía él que estar pues prácticamente sin... con un tratamiento mínimo y pues que ya en 20 años no iba a tener manera de moverse. Claro. Entonces, pues yo tenía que buscar la opción de poderlo ayudar y empecé a hacer todo lo que es la parte de investigación neurológica para poder habilitar y rehabilitar el cerebro a través de... porque lo que tienen son diferentes lesiones en el cerebro, ¿no? Claro. Entonces, por la falta de mielina empiezan a dejar de tener movilidad, empiezan a tener falta de visual, motriz, todo lo que es la parte verbal y obviamente emocional. Claro. Una vez que yo hice este programa y esta investigación, pues funcionó y después la empecé a implementar en niños. Y... ¿Me decías que esta persona quién era? Es mi esposo. Es tu esposo. Ajá, así es. Yo tengo un hermano con... Con esclerosis múltiple. Con esclerosis múltiple. Emilia, te amo. Y está perfecto. Sí. Y la verdad es que sí es cierto. No sé, mi hermano tiene más o menos como está este tiempo. Sí. Y tengo amigas periodistas que también tienen esta enfermedad y van y vienen y suben y bajan y hacen... pero es muy cierto. En aquel entonces tenían artritis, tenían fibromialgia, tenían un tumor, tenían todo. Ajá. Menos esclerosis múltiple. Qué bueno. También ese es uno de los motivos por los cuales yo hago periodismo en salud porque al final del tiempo es ayudar a alguien más. No sabes como tú sí, yo a través de ustedes los expertos. Así es. Pero sé que si alguien me escucha y hace clic con lo que estábamos diciendo o lo que dice el experto va a ir a comprar un boleto que se llama consulta y va a poder contribuir con su salud, ¿no? Así es. Y de ahí entonces vienen estas otras opciones para pacientes con autismo, con TDA y depresión. Sí, a partir de ahí lo que hice fue ya generar el programa TALITACUM que está hecho en cinco áreas en específico donde trabajamos todo lo que es el área de lenguaje, el área de aprendizaje, el área de conducta, organización emocional y neuromovimiento. Lo que hacemos, o sea, tradicionalmente lo que se hace es que estas áreas se trabajan como terapias en separado. Sí. Y nosotros lo que hacemos es darlo, le damos un objetivo al cerebro para que el cerebro de alguna manera pueda captar cuál es la radiografía de lo que tú estás pidiendo. Sí. Y que pueda mandarle la señal a todo el cuerpo y que pueda trabajar de una manera integral. Muy bien. Entonces trabajamos todas estas áreas en conjunto, no las separamos. ¿Cómo es que te has dado cuenta que ya la gente se está haciendo presente? Martita en medios, gracias corazón, dice que ya le dio mi nota. Leal, usted también es buena, es bonita. Ah, y también la otra parte de la nota que no mencioné, perdón, va a estar con nosotros la siguiente semana, el doctor Horacio Astudillo, él tiene, él se dedica a hacer medicina molecular, el ADN de esta célula cancerosa, entonces se dedican a hacer pruebas moleculares. Esas pruebas son costosas, muy costosas, pero ¿qué cree? Que tiene alianza con la industria farmacéutica y para el paciente no cuesta nada. Qué maravilla. De eso vamos a platicar y me da mucho gusto que existan personas que se hagan de su labor algo altruista como tú, porque finalmente en el momento de que creas una fundación no todo es para ganar. Así es. También mucho es para dar y poco es lo que tú recibes, ¿no? Así es. ¿Cuántos pacientes tienes ahora, Connie? Pues mire, tenemos en el programa de la mañana, normalmente por semestre, tenemos entre 13 y 15 pacientes. ¿Es como una escuela? En la mañana es toda la parte escolar de 8 a 2 y después tenemos todo lo que es la parte terapéutica desde las 3 hasta las 7 de la noche. En todo el centro tenemos actualmente más de 40 pacientes con los que trabajamos dentro de la república. Tenemos otro lugar en Veracruz y algunas personas que nos pues llaman y vienen de fuera, inclusive de San Diego, California. ¿Qué le falta? Yo le decía en un inicio a la gente que no hay que satanizar los tratamientos porque tú eres la experta y los psiquiatras y los neurólogos que son los que prescriben, ¿no? Claro. Pero a ti te toca la otra parte que también es muy complicada, la de la conducta, la del del entendimiento. Pero este paciente si no está medicando, no te puede dar esta ventana de oportunidad para que pueda absorber como esponja todo lo que tiene que aprender. Si es importante la medicación siempre y cuando esté bien descrito para ese paciente. Claro. Sí, yo creo que el medicamento puede ser indicado para pacientes que de alguna manera viven momentos de crisis sumamente severos. Claro. Y que de alguna forma necesitan salir de un momento con muchísima atención, con muchísima falta de conocimiento de cómo tratarlos y de alguna manera se les puede ayudar a través del medicamento. Yo también soy pro trabajo de medicamentos naturales, ¿no? O sea, también trabajo con la alimentación. Nuestra fundación trabaja tanto, tenemos médicos y neurólogos que trabajan con nosotros, también tenemos toda la parte de nutrición como natural, ¿no?, que va directamente a ayudar a modificación de conducta. Entonces, soy progreso. ¿Cómo están los alimentos? ¿Ayudan? ¿De qué forma? Porque si ayudan a alguien que tiene un problema de salud, bueno, ¿qué pasa con los que hasta este momento no conocemos que tenemos un problema de salud? ¿Y si se modifica la conducta y alimentos que pudieran...? Sí. Sí, porque de alguna manera nuestra conducta se determina mucho de nuestra situación en el metabolismo. O sea, nuestro metabolismo nos va dictando todos los días cómo es que nosotros vamos a reaccionar y responder ante los estímulos que vamos viviendo. Sí. Entonces, hay alimentos que en general sí nos pueden apoyar para poder tener cambios, mejorar la conducta, ayudar a que podamos disminuir o aumentar dependiendo de lo que necesitamos en el niño o en el adulto. Claro. Sí. Entonces, sí, sí hay medicamentos, perdón, alimentos que nos ayudan a esto. Ahora, ¿cómo es posible que gente con autismo, con TDA, que es un poco parecido, pero con la depresión? ¿Por qué todos ellos en algún momento de la vida cursan con depresión? Bueno, decimos las tres cosas principalmente porque encontramos que en los pacientes donde hay autismo y TDA, los padres son los que padecen mucha depresión. ¿Cómo crees? Mucha depresión. Sí. ¿Tienes alguna estadística del universo de pacientes? Eso es muy interesante. Es muy interesante. Tienes que darlo a conocer. Claro que sí. Son números importantes. Importantes. Están en nuestra página. Nosotros estamos sacando ahorita mucha información porque algo bien importante de Talitacum es que tiene 14 años ya de investigación. O sea, nosotros empezamos como centro. Claro. Tenemos 14 años de investigación y ya después decidimos entrar a toda la parte de fundación porque queremos que nuestro programa se dé a conocer y pues llegar a ser un referente nacional. Claro. Es un programa que puede aplicarse en muchos lugares con muchos profesionistas, médicos, etcétera, etcétera. ¿Tienen sede en Oaxaca? Pienso en la gente de Juchitán, por ejemplo. Saludos a todo Juchitán. Los queremos mucho y los abrazamos todo el tiempo. Pero imagínate estas personas que perdieron. Sí. Yo conozco Juchitán. No he ido a Juchitán. No sé si tú conozcas Juchitán. No conozco Juchitán. Juchitán era un pueblo muy bonito, muy pintoresco, muy cercano a Salina Cruz. Así es. Y es una zona de costa de muchos vientos. Pero no quiero pensar cómo es ahora. Juchitán es como que ya no existe Juchitán. Así es. Y si uno que ya está adulto escucha la alerta sísmica y vive el momento muy feo, muy difícil, ¿cómo lo pueden vivir estas gentes que están tan alejadas y estos pequeñitos? Sí. Pues para todas las personas que están lejos, ¿no? Lo que estamos haciendo es que pueden tomar nuestros cursos a distancia. Ah, muy bien. Ajá. Pueden llamarnos y pueden empezar a trabajar a distancia. Ahorita al final nos pasas todos los datos. Claro que sí. Para que la gente se pueda poner en contacto con usted. Claro que sí. Mi querida Connie, el tiempo apremia. Con base a la experiencia que tú tienes. Hay momentos en los que estas pacientes, por ejemplo, de autismo, de TDA, y obviamente en la depresión, ¿se puede buscar la resiliencia? Sí, sí existe entre ellos. Porque ahí, me decía alguna vez un psicólogo que si esto lo hiciéramos todos los seres humanos, me decía, tú no vengas, ¿no? Porque eres así. Pero no toda la gente puede tener esta capacidad de entenderlo y de buscar la solución. Si no, no existirían, ¿no? Los especialistas. Los especialistas, a lo mejor especialidad sí, pero no habría pacientes y habría que tratarlos de otra manera. Sí. Pero, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo han descubierto que el entorno del pequeño, si tú me dices que han descubierto que algunos de los papás de estos pequeños, ¿cómo buscan que el entorno también vaya cambiando? Porque no es una tarea fácil que al niño lo involucras en actividades, ya tiene un avance y llega al origen y lo vuelve a perder. Claro. Bueno, Talitacum lo que hace es directamente integra al entorno, ¿no? Tenemos como diferentes áreas. Una, pues tenemos talleres y cursos para papás cada 15 días o cada mes, donde vienen con nosotros. Tienen pláticas específicas. Tienen un acompañamiento con los terapeutas con los que trabajan. Y además, tienen toda la posibilidad de conocer los programas. O sea, con nosotros pueden conocer cada una de las áreas con las que los niños están trabajando. Y se les dan herramientas para ellos dentro, para trabajar en casa. Claro. Y aplicar Talitacum fuera del centro. Muy bien. Finalmente, ¿dónde te puede encontrar la gente? Tu página en línea. Sí. Y los que estén interesados, pues bueno, me atrevería a decir lo que decías tú. Que si están lejos, pues bueno, pueden ingresar a tu página y acceder a estos cursos. Así es. Nuestra página de internet es www.talitacum.mx. Facebook, que es Facebook México. Y pueden buscarnos también, nos pueden mandar correo. Es coni, K-O-N-Y, arroba talitacum.mx. Muy bien. Pues ahí lo tienen amigos, amigas de Pulso Saludable en esta tarde de jueves 22 de febrero de 2018, hablando de esta fundación Talitacum. Gracias, Coni. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y volvemos ya a la recta final en Pulso Saludable y unos invitados muy especiales. Vengo. kus Saludable y unos estancados del blog. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué falta o qué es lo que hacen ustedes en esta organización por otras mujeres? Apoyo emocional. Ajá. Apoyo emocional porque cuando mi hermana muere, a los dos años le detectan cáncer de próstata, metazas, engoso a mi papi. Dura cuatro añitos, fui su cuidadora. Claro. Y ese mismo año que le detectan en enero, en junio a Lili, mi hermana, y a la semana a mí. Entonces, pues, yo ya no podía ser una víctima más de la enfermedad, me transformé en una luchadora, guerrera, incansable por vivir. Y quién iba a decir que Dios ya me traía como escrito a mi misión, ¿no? Claro. Entonces, así que gracias al cáncer encontré mi misión de dar apoyo emocional. Y todo empezó así, ¿no? O sea, me mandó a hacer certificaciones y, pues, yo tomaba cursos para ayudar a la familia, para ayudar a mis papás. Y luego para ayudarme a mí, quiero decir que ahora he apoyado a más de 65 mil mujeres a bien vivir y a bien morir. ¿Cuántos años lleva la organización? Quince. Quince años. En estos quince años, 65 mil mujeres y... Y he escrito dos libros. Y con todos ellos también, algunas de ellas, porque tienen pareja y sus hijos. Ah, claro. Porque ayudas a sus familias, ¿no? 65 mil mujeres y sus familiares. Es increíble porque, pues, este, un día llegó mi hijo de 17 años y me dice, mamá, qué poca, ¿no? Que me dijiste que mi tía se iba a morir. Y, pues, es que a mí me dijeron que se iba a morir porque yo no entendía qué era que se fuera a morir. Claro. ¿No? Claro. Y, este, y romper esos mitos, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, mi hermana Lili, el 6 de este mes, acaba de fallecer. Y, este, y, pues, con más coraje, con más ganas de ayudar porque falta mucha información. Porque todos nos vamos a morir el día que nos quedamos que morir. Claro. Entonces, mejor vamos a vivir. Claro, claro, claro. ¿De qué manera quieres vivir? Y eso es lo que Romy ha aprendido increíblemente y le ha dado un vuelco a su vida. Igual que yo, cambiamos nuestro destino, agarramos las rendas de nuestra vida. Porque, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú actúas un, dos, tres y no cambias, y viene el madraso ubicativo del cáncer y sigues haciendo un, dos, tres, un, dos, tres, Y, pues, no entiendo por qué no me, no me, este, curo. No entiendo por qué no me dice, ah, no. Porque es una oportunidad de cambiar. Ahora nos vas a dar el cáncer del alma, desde el alma, para poder cambiar nuestra vida, sanar nuestra vida y nuestro entorno. Claro. Y, pues, a lo mejor, bueno, a lo mejor muchas veces, pues, hay gente tóxica que le dices, gracias por haber participado y, pues, te alejas de mucha gente. Pero es que cambias tú y cambia tu entorno. Y en ese cambio, pues, te, se van alejando o te vas alejando de las personas que ya no hacen clic. Es como el rompecabezas, ¿no? Exacto. Llega el cáncer y, este, ya se cuenta que tenemos escrito, ¿no? Con, firmado y con, con la huella digital. Claro. Nuestra vida, nuestro futuro. Claro. Y, ¿qué sucede? Que llega el cáncer, agarra la hoja, no la rompe en la cara y se digna a tirar. Claro. Y empieza a recoger cachito por cachito. Y, de repente, te das cuenta que este cachito ya no embona. Oye, no lo quiere. Exacto. Queda demasiado pequeño. Ya no. Claro. Porque ya no vas por ese camino. Claro. Entonces, lo más apasionante, como te podrás dar, el apoyo emocional que damos, este, telefónico, también, este, hacemos de oncoimagen, o sea, imagen oncológica. Claro. Ponemos. Como lo que acabamos de ver. Ajá. Ajá. Con otra chica y ya no, ya se va a incorporar ella con nosotros. Ay, qué bueno. Sí, nos conocemos aquí. Y, ¿qué más hacemos? Otro de arte terapia, pues, ¿cómo es? Muy creativa, muy inquieta y ahora, este, nos vamos a Oaxaca, a un taller de cáncer, esperanza, una nueva vida, que así se llama. Qué maravillita. Renacer, con ese, de saber. De saber. De ser. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Hay que curar la mente y el alma también, y el espíritu. Mi querida Romy, a Romy la entrevisté y me contó una historia muy bonita, la pueden leer, revisen la nota anterior a esta, de Milenio, y ahí van a conocer un poquito de la historia de Romy, pero cuando yo la escuché hablar, pues, no es la típica paciente, no son las típicas pacientes y gente de la organización o supervivientes que, pues, primero lloran tres horas y luego ya te explican cinco minutos qué es lo que hacen, yo respeto, pero como tú dices, no lo están aprendiendo a superar, entonces no sigas perdiendo, mi mamá que está al lado de Dios decía, no llores ahorita, llora cuando te mueras, gasta, ahorra, ¿no? O cuando valga la pena, ¿no? Entonces, Romy, a mí me gustaría que nos platicaras qué es lo que tú haces dentro de esta organización, porque haces cosas muy interesantes que la gente debe de conocer y aparte, aquellas mujeres que estén en esta circunstancia, pues, que se sumen a la causa con ustedes, que, que, que se, se ocupen, se activen para que eso también distraiga la mente y el medicamento cumpla su función, ¿no? Bueno, pues, gracias por invitarnos. Gracias, de verdad, te estoy muy agradecida. Es un gusto conocerte ya de persona. Sí. Personalmente. Sí. Este, pues, mira, mi trabajo en la fundación, en la asociación, pues, es, es muy grande, pero gracias a Consuelo, porque ella me ha dado la oportunidad de crecer y, como dice ella, de ser, de ser lo que soy ahora, eh, llegué como cualquier persona llorando, como ella dice, estancada en el drama, eh, poco a poco yo te puedo decir que, si siempre lo digo, Consuelo, me, le decía yo, es que yo te doy seguimiento, y le decían, me das perseguimiento, porque me persiguió, pero de verdad es que ahora gracias a ese perseguimiento puedo contar que, pues, mi historia cambió. Claro. Este, ya son once años, son once años de ser paciente y casi cuatro años con un diagnóstico muy avanzado, pero gracias a, a esos cambios que se han hecho, hace dos años que estoy laburando con ella, cinco años de voluntaria, pero dos años de, de trabajar en la oficina con ella. Claro. Su brazo derecho. Me ha, me ha dado la oportunidad de crecer, me ha dado la oportunidad de ser una, una Romy diferente. Este, ahora puedo contar la historia sin dolor. Claro. Ahora puedo contar mi historia sin dolor, y cuando sientes que todas las luces se te apagan, siempre hay una pequeña luz que te alumbra, y para mí ha sido Consuelo, que yo siempre leo que es mi Consuelo del alma, porque es la que me decía, por ahí no, Romy, muchas veces, eh, muchas veces, este, que me llamaba la atención, yo me sentía agredida y decía, no regreso, no regreso, y se lo juro que no regreso. Y me decían las compañeras, oye, pero es que ella es así, no, no regreso, porque todas queremos que, más que nada, que, que te apapachen, que te digan que, ay, pobrecita. La victimez. La victimez. Entonces, cuando ella me decía, yo no vengo a sobar la victimez de nadie, yo decía, ay, no, no regreso. Pero mira, aquí sigo. Y qué bueno, porque mira cómo estás ahora valiente, enfrentando, no porque te toca, sino porque te está tocando, ¿no? Porque a lo mejor, para qué te está tocando, porque estás haciendo esto, ¿no? Sí. Justamente. Y, y, pero también haces otras cosas, por lo que yo te conocí, que empoderas a otras mujeres, porque hay un problema. Cuéntanos esa parte de la historia de, 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 de donde llega un momento en el que el seguro popular ya no quiere cubrir el medicamento y, y pues, al final del tiempo, si nos están vendiendo la idea, nos están haciendo creer que, 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 que la enfermedad ya no te va a matar y se va a volver en algo crónico, pues, entonces se entiende que vas a vivir muchos años y vas a morir a causa de otra cosa, con tu cáncer, pero necesitas todos esos años el medicamento. Y no le queda. Tu marido de caída murió de, de, ¿cómo se llamaba? De una caída. Claro. Ajá, ajá. Pero, pero, pero de otra cosa con su cáncer. Entonces, en el caso tuyo, es lo que estás haciendo, empoderar a otras mujeres para que no se dejen de estos políticos que lo único que hacen es gastar el dinero en estupideces y, 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 y dejan de apoyar las causas importantes como esta, ¿no? Sí, y más que nada, ¿sabes qué? Que, que, que cuando van a, vas a una, a una, a una rueda de trabajo, a una conferencia de prensa, te dicen, no hay desabasto de medicamentos, todos son oportunos, las quimios llegan temprano, llegan a su tiempo, no hay interrupción del tratamiento y cuando llegas ahí a esa mesa y te dan la oportunidad de hablar, dices, es una mentira, los tratamientos se están parando uno o dos meses porque no ha llegado la quimioterapia, el tratamiento les sale muy costoso a ellos porque dicen que eres una paciente cara, pues sí lo eres, pero también lo estás pagando cuando tienes seguridad, este, y cuando no la tienes, el seguro, te lo, el seguro popular te lo está cubriendo, pues que tú que para eso está. Todo eso se creó. Para eso se creó, entonces es cuando dices, ¿cómo es posible que ellos digan esto cuando la realidad es otra? Entonces, ahí sí ya entras a defender, no solo tu derecho de paciente, sino el de todas las demás. Claro. Por todas las que no, por todas las que no pueden hablar o no tienen la, la, la voz para expresar lo que están sintiendo entre su desesperación. Vamos a una pausa corte comercial, te tienes que, que, que ir mi queridísima Consuelo, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte? Que el cáncer ya no es sinónimo de muerte, es sinónimo de vida, es la segunda oportunidad que Dios nos da, ¿para qué la quieres? Claro. Para seguir de doña chismes, doña dramas, de doña problemática, o para aprender a vivir, con amor, gratitud y alegría. Pues me dicen que también ya nos vamos porque queda un minutito. Mi querida Romy, ¿con qué te gustaría despedirte en esta tarde? Pues con que, me gustaría decirles a las pacientes que, que existimos, que estamos ahí, que ya no están solas y que hay una asociación donde las puede cobijar y darles el apoyo emocional y también la donación de prótesis y pelucas. Sí. ¿Cómo se llama la asociación? Toca compartir, es vivir. Así lo pueden buscar en, en redes sociales. Sí, en Facebook y en Twitter. Con esta información me despido, recuerden que la próxima semana tenemos una cita en punto de las cuatro de la tarde. Soy Liliana Noble Alemán, gracias, gracias a ustedes, chicas. Gracias. Adiós a mis niñas, gracias. Buenas tardes. Radiotv.mx presentó.